... Solo dos años y medio de duros entrenamientos y una gran perseverancia... ...le tomó a Matías Acuña, alumno del Colegio San Francisco del Alba de las Condes... ...convertirse en una de las principales figuras nacionales del BMX. En su corta carrera, Matías ha cosechado una treintena de medallas y trofeos en Chile y en el extranjero... ...destacando los tres segundos lugares que obtuvo en marzo de este año en el Mundial de Estados Unidos. Este joven deportista quiso compartir sus logros con el alcalde de las Condes Francisco de la Maza... ...a quien le mostró sus trofeos y le contó de sus experiencias competitivas. El alcalde en tanto lo felicitó y le hizo entrega de dos camisetas de competición... ...con el logo de las Condes y la bandera chilena. Mis desafíos futuros son el Panamericano en Argentina, Santiago del Estero... ...que se viene ahora en mayo, del 13 al 14, y después el Mundial. O sea, esa es mi meta. Si sigo entrenando, yo creo que puedo llegar a ser un finalista. El futuro de Matías es promisorio en la práctica de este deporte poco difundido en Chile. Pero las exigencias son altas, y es por ello que requiere el apoyo de auspiciadores... ...que puedan ayudarlo a financiar sus viajes y entrenamientos.